Recuperando la boca de acceso y suprimiendo los derrumbes y muros modernos hechos en su interior. La neocueva recrea con precisión milimétrica, relieves y texturas. Para pintar las figuras se han utilizado pigmentos naturales idénticos a los que usaron los autores prehistóricos. El nuevo edificio se proyectó fuera del área impluvial y sin impacto visual. Acoge, en un marco contemporáneo, todos los servicios que necesita el museo para cumplir sus funciones y atender a los usuarios. El museo muestra la importancia de Altamira como hito artístico universal y las claves del mundo paleolítico en el que vivieron los hombres que habitaron la cueva, expresando, a través del arte, sus creencias. El objetivo del museo es mostrar al público quienes vivieron en la cueva y por qué pintaron en ella figuras y signos. Demostrar la relatividad de las distancias en el espacio y en el tiempo, casi todo tan lejano y a la vez tan cercano. En el más importante Museo del Paleolítico Superior, junto a las colecciones de objetos prehistóricos, se puede descubrir, y aún ver, a las personas que protagonizaron un pasado fascinante, despertando el interés por saber más sobre nuestro origen. Las piezas expuestas, la cueva y las pinturas, nos hablan de la vida de aquellos cazadores que, agrupados en bandas, ocupaban toda la región cantábrica, una región marcada por una cadena montañosa, modelada por la acción enérgica de sus cortos ríos y dotada de una costa fértil en sus bahías y acantilados. En el país de Altamira vivieron los primeros grupos de Homo sapiens. Ocuparon las áreas que reunían condiciones adecuadas, especialmente las más bajas y próximas al mar. Habitaron los valles alineados perpendicularmente a la línea costera, que ofrecían la fertilidad de sus ríos, praderas y bosques. Y utilizaron estacionalmente, en primavera y verano, las zonas más interiores, ya abruptas, al pie de la cordillera cantábrica, que cierra el paso y separa esta tierra, de la meseta y del Valle del Ebro. Altamira está en el centro de una región cubierta por extensas praderas, salpicada de bosques en galería junto a los ríos y de masas de pinos, robles o abedules. Los grupos familiares habitaron cavidades con amplios y luminosos vestíbulos, estratégicamente situadas dentro de una estudiada y eficaz red de explotación del medio. Se especializaron en la caza de ciervos en las llanuras costeras y en las zonas bajas de los valles, y en la de cabras, hacia el interior, en los roquedos. Hoy, en Altamira, la investigación forma parte del trabajo permanente del museo. Almacén, archivos, taller de restauración, laboratorio de investigación. Aquí, se clasifica y analiza el material obtenido en las excavaciones, y se estudia todo tipo de restos de los que obtener información sobre la vida de nuestros antepasados y sobre su entorno ambiental. Análisis de macro y microfauna, de pólenes y semillas, de carbones, de sedimentos geológicos, de huesos y útiles, ACREPAÑ interiormente en el nuevo espacio moderado. ancelera, de medicina y agosto en en Lamentar la cotidianeidad durante el Paleolítico Superior es otro objetivo de las salas del museo. La vida en los tiempos de Altamira se desarrollaba de forma apacible y aún cómoda. Poco que ver con lo que la literatura, el cómic y el cine fantástico pueden hacernos creer. Se cazaba mediante armas arrojadizas con puntas de piedra o de asta montadas sobre varas de madera que permitían lanzarlas a brazo o mediante un palo propulsor que actuaba de palanca. El hallazgo de puntas de piedra muy pequeñas y la necesidad de una gran velocidad para hacerlas eficaces hace pensar en la existencia del arco, pero las evidencias más antiguas son posteriores, de hace 10.000 años. Se han hallado restos de la vida doméstica junto a la boca de las cuevas. El control del fuego permitía cocinar la comida, carne o pescado, quizá ahumarla y conservarla así. Las pieles se curtían con raspadores de sílex hasta obtener un cuero suave, como gamuza, que podía ser cosido con agujas de hueso e hilos de fibra de tendones. El control del fuego permitía cocinar la comida, carne o pescado, quizá ahumarla y conservarla así. El control del fuego permitía cocinar la comida, carne o pescado, quizá ahumarla y conservarla así. Sus vestidos pudieron ser similares y tan eficaces como los de los inuits y otros aborígenes de Norteamérica del siglo XVII, poseedores de una tecnología similar y habitantes ambos de medios análogos. El control del fuego permitía cocinar la comida, carne o pescado, quizá ahumarla así. Son varios los pueblos Son varios los pueblos cazadores y recolectores del presente con los que nosotros, los llamados pueblos civilizados, podríamos establecer analogías, usos y costumbres similares a las que podrían darse con quienes vivieron en los tiempos de Altamira. Todo demuestra un permanente sentido atávico en las relaciones del hombre y la naturaleza. Quienes habitaron Altamira soportaron un clima más fresco que el actual y conocieron una flora y fauna similares a las que pueden verse hoy algo más al norte, en Eurasia y América. Su vida no estaba exenta de cierto confort. Pese a una alta mortalidad infantil, su esperanza de vida, no superior a los 35 años, no se supera en Europa hasta el fin de la Edad Media, cuando se generalizan las prácticas de higiene. Y es que algunos aspectos de la vida paleolítica no están tan alejados de nosotros mismos. La movilidad caracteriza a los pueblos de cazadores-recolectores. A partir de campamentos base en la franja costera y probablemente remontando los valles por el curso de los ríos, se producían desplazamientos periódicos entre la costa y la montaña para aprovechar racionalmente los recursos estacionales, tanto vegetales como animales. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.